Bueno, en esta iniciativa de esta semana, que la pasada semana hemos estado dedicándose a temas de aeronáutica, a temas espacial, a temas de STEM, de esa integración con la medicina y matemática, al finalizar esta semana debemos tener a 650 estudiantes que han participado en esta experiencia. Cerca de 650 estudiantes, hoy tenemos aquí aproximadamente 180 estudiantes, y en total maestros también que van a estar beneficiándose de la iniciativa de 150 estudiantes. Cerca de 150 maestros. Bueno, esto es una iniciativa de la NASA que ha escogido Puerto Rico, el Departamento de Educación en una alianza con la gente de la NASA, que han estado muy disponibles con la representación de puertorriqueños y puertorriqueñas que están allí, que se ha estado trabajando a través del programa de ciencias. Y durante esta semana, gente muy destacada en el campo de la aerospacial, le están dando adentramiento, presentación a nuestros estudiantes, invitándolos a explorar ese campo profesional. Y sobre todo, para nosotros como departamento es un orgullo, porque la participación puertorriqueña en la NASA es mucho más de la que mucha gente conoce. Y esto le sirve utilizando el modelo de CROE, CROE-Faquín Villalba, CROE-Genseiva, que son escuelas STEM, escuelas de ciencias y matemáticas, integrando tecnología como un campo de motivación para que nuestros estudiantes puedan seguir investigando en esa área. Bueno, este es el principio de algo nuevo de NASA, en el cual estos proyectos se activan al activar los proyectos nuevos de cohetes, de cápsulas, de la nueva tripulación. Cada proyecto nuevo tiene iniciativa educativa. Ellos están ofreciendo orientación acerca de los nuevos programas, primero que nada. Uno de los talleres, o dos de los talleres en eso. Otro de los talleres es la vida de un ingeniero. ¿Cómo es la vida de un ingeniero? En NASA. ¿Cómo es la vida de un ingeniero? En los proyectos que NASA les da a hacer, a desarrollar. Otro de los programas es las diferentes oportunidades que NASA tiene como carreras, como además de 200 carreras, ¿cómo responden nuestros estudiantes? Porque no es lo mismo ir a una escuela o recibir escuelas de otros lugares y que venga uno o dos representantes. Aquí vino un salón entero, vinieron las escuelas, no dábamos abasto. Eso es bueno.